Día de Steve Jobs Esta fecha fue instituida por un grupo de fans que admire el trabajo del ex CEO de Apple y que han elegido el 14 de octubre para recordar su trabajo. Steve Jobs fue visionario, innovador y un genio de la ingeniería y tecnología que revolucionó al mundo en más de una ocasión. En 1976 funda la compañía Apple. Un año después lanzó su Apple II. En 1984 la primera computadora Macintosh hace su aparición y su historia. 1986 es el año en que nace Pixar. El creador, Steve Jobs. Inicialmente la empresa vendía hardware de cómputo de gama alta y uno de sus clientes era Disney Studios. El resto es historia. Para 1998 Apple introduce a su iMac y cambia las cosas de nuevo. En 2001 nace el reproductor más codiciado y exitoso del mundo, el iPod, toda tu librería musical en el bolsillo. Y finalmente la llegada del móvil que dio la vuelta al mundo y revolucionó para siempre la tecnología celular, iPhone. Esto en el año de 2007. Así que este 14 de octubre recordemos el gran legado de Steve Jobs. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!